Y es que estamos dándole un golpe cada día más al imperialismo. Así es. Ahora mismo estamos fomentando nuevas medidas de desarrollo de la economía para mejorar la situación de la alimentación. Que no es que nos falte, sino mejorarla, que queremos mejorarla. Ah, ey, cuidado. Mejorarla. No es que falte alimentación en Cuba, es que la venga a mejorar. Ahora se ha hablado ya de sembrar una calabaza por CDR, de sembrar una piña en cada balcón. Y ahora mismo yo le estoy diciendo, para yo aportar mi granito de arena, porque esto es como una reunión de dirigentes, todo el mundo hablando basura. ¿Ve quién habla más basura? Corte esa partecita, no la pongas. No, estamos en vivo, estamos en vivo. Le decía, José Carlos, que ahora también yo dando una de las iniciativas para solucionar el problema, mejorar el problema de la alimentación. Mejorar. Por ejemplo... ¡Muchas clarias, muchas clarias! ¿Van a dar clarias? Mucho, pero me viste ahí el guión, yo estaba con eso apuntándolo ahí. Queremos ahora, pero vamos a dar un alevín, un alevín de clarias por cada circuncrición. ¿Para que la gente lo crie donde la bañadera? Sí, claro, porque eso es lo más fácil. Ahí tenemos una foto, hay compañeros que no conocen las clarias, no sé si estarán las fotos. A ver, señor director. No, yo no sé si yo... Le ronquen mango, tenésse que comer. Mira, ese es el alevín. Vamos a dar uno por núcleo. ¿Este ya cuando sale del agua y se come cualquier cosa o no? Todavía, aquí están todavía, que esos ya son importados de China, que los traemos importados de China. Ahora, ese animalito es muy fácil de criar. Eso usted lo tiene en cualquier lado. Lo puede tirar hasta la nataza en baño, porque la nataza en baño de tomar ahí no se usa. La gente para ahorrar el agua hace su necesidad en la java y la tira por el balcón para abajo. Ahora, le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa, José Carlos. Dios santo de vida. Eso mismo, lo mismo te come, lo mismo te come la sobra de la comida, con una chancleta vieja, cualquier cosa. Cualquier cosa. Los niños pueden jugar, le pueden amarrar un alambrito y llevarlo por todo el barrio jugando. Mira a mi Claria, echándola a pelear. Qué diversión. Pero a los niños aquí que ni se saludan, ni se miran. Ya la Claria después puede crecer, porque eso va comiendo. Ahora, tienes que amarrarla por la noche y no hace cosa que le come el niño, porque si a un niño le puede comer el niño. Eso, señor mío. También vamos a contribuir, vamos a contribuir, José Carlos, cuando la Claria vaya creciendo, que comunales ya no va a tener... Tenemos problemas con el transporte por culpa del bloqueo, que no tenemos petróleo. El transporte de comunales, el trabajo, eso es lo que hace falta, trabajo. El bloqueo. Abajo, abajo. El bloqueo no tiene sin transporte para comunales recoger la basura. Ya la población no va a tener que botar nada para la calle. La basura se la come la Claria. ¿A mí es eso? Y mira hasta dónde puede llegar el tamaño de una Claria. Mira para esto, que no se fueron. Tú sabes que vamos a fomentar la alimentación de pescado, que tanto le hace falta a la población cubana. Que bueno, no se sabe si un pescado, no se sabe si es un alacrán con bigote, un chino... Mira, mira a dónde puede llegar una Claria, el tamaño de la Claria. Mira para eso, mira. Mira eso, José Carlos. Si logramos una sola Claria por CDR. Miren, José Carlos, cuánto pescado vamos a tener. Eso es una Claria. Eso es una Claria, pero ya en su magnitud. Ya eso se ha comido medio de circunscripción completa. Y ahora mismo cualquier edificio que esté... Señor, esto me ha dado un asco, se lo juro. Sí, pero eso es lo más rico del mundo. Yo tengo todavía, yo tengo ahí un pedacito. No, 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 no. Ahora quieren en los salones de recreación empezar a criar conejos y criar... Esto es una locura lo que tiene el país suyo. ¿Qué locura? Eso es lo que ustedes no saben hacer, que nosotros vamos a exportar Claria, vamos a exportar piña, vamos a exportar calabaza. Y ahora como la economía, nosotros vamos a acabar con el imperialismo. Mire, Facundo, la última pregunta que quiero hacerle. ¿De verdad usted no tiene una fecha fija para regresar?